El pasado 27 de junio se llevó a cabo una maratón en la ciudad de Tacna por celebrarse el día del olímpico. Se realizaron tres categorías, escolares y libre. Nuestros atletas locales fueron a recogerse los trofeos, imponiéndose a los atletas tacneños. Ashley Vásquez ocupó el primer lugar en la categoría de 13 a 15 años. Nuestro atleta Milton ocupó el segundo lugar en la categoría de 15 a 17 años. Y en la categoría libre, damas, nuestra compañera Rebeca Chaparro ocupó un tercer lugar. Y nuestra compañera Gladys Fuente, el primer lugar en damas. El primer y segundo lugar en la categoría libre varones fueron para Hilo. Ya que el segundo lugar lo ocupó Aurevigy Puma. Y el primer lugar se lo llevó Juan Diego Contreras, atleta que representó a la ciudad de Hilo. Y desde nuestro programa felicitamos a todos estos deportistas que sacaron la cara por nuestra ciudad. Y los invitamos a seguir realizando deporte, ya que vente sana en cuerpo sano. ¡Felicidades! ha llegado finalmente en tu categoría, ¿no? Sí. Gracias. Cuarenta segundos. Imán Rullar. La distinta. ¡Marán Rullar! ¡Marán Rullar! Cuarenta dos segundos. ¡Marán Rullar! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vale, levanta la mano! Y final puesto, Juan Diego Contreras. ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! Premia. Lilian. Milka. Pensorera. ¡La tropea! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.